Hola a todos fichuris, ¿cómo están? Soy Anita y en el Noticias Kawaii de hoy vamos a hablar de las muchas formas del amor Lo cual me parece un tema muy importante, sobre todo en, no sé, pleno 2019 Hay que hablar de esto Y esta es la historia de Felicity Rosy, no, Felicity Cadlet Rosy Una chica muy particular que está enamorada y casada con una muñeca zombie Quedé fascinada por esta historia, así que quiero compartirlas con ustedes Tengo acá como un pequeño resumen de la historia que me parece muy interesante para debatir en el canal Por razones que también les voy a explicar luego Felicity Cadlet Rosy es una adolescente de 19 años de edad originaria de Massachusetts, Estados Unidos Desde temprana edad, Felicity mostró signos de ser una niña índigo con un futuro brillante y exitoso Los niños índigo es algo para debatir en totalmente otro video Un día, a los 13 años, navegando en las rarezas de la web Encontró a una singular muñeca en un portal de colección de figuras espeluznantes Pudo haber sido fascinación instantánea o amor a primera vista Pero el hecho fue que de inmediato Felicity solicitó a sus padres que se la regalaran Extrañados, sus padres accedieron a comprarle la siniestra muñeca Kelly, que tiene por nombre La Muñeca, llegó al hogar de Felicity a los pocos días después de la compra De más está mencionar que la muñeca alarmó a sus padres y amigos rápidamente O sea, los alarmó, pero ellos fueron las que les compraron la muñeca Sus amigos la bautizaron como la muñeca... Siento que debería leer esto con el tono de Dross Es como... Sus amigos la bautizaron como la muñeca zombie Por su físico único y perturbador ¿Por qué lee tan lento? Sus padres solo pensaron que era parte de alguna moda reciente Pero con el paso de los meses, el apego fue en aumento Llegando a parecer una obsesión extraña Ay, perdón Es que esto es re para que lo lea Dross Felicity llegó pronto a la adolescencia y se presentó al momento de sus primeras experiencias Con las relaciones de noviazgos A los 16 años, Felicity, luego de haber culminado su última relación Empezó a sentir algo por Kelly, su más preciada muñeca Al principio intentó negarlo, pero los sentimientos que despertaron no podían detenerse Y pronto, Felicity comenzó una relación con Kelly La situación alarmaba a sus padres y amigos cercanos Que no entendían cómo eso era posible El estado de todos se hizo aún más extraño Cuando Felicity manifestaba en público a su familia Que quería estar siempre con Kelly Y quería que la enterraran juntas al momento de su muerte El amor que tiene por Kelly la orilló a realizarse un tatuaje en su brazo Que es el nombre de Kelly junto a un corazón Muchos de sus amigos se alejaron de la chica por su extraña atracción por la siniestra muñeca Y muchos de sus conocidos se burlan hasta la fecha de Felicity Ya que la consideran una joven rara y retorcida Actualmente Felicity asegura tener una relación con Kelly No solo sentimental, sino también íntima Pero la cosa no termina ahí Todo se vuelve más extraño Felicity asegura tener conversaciones con Kelly, su muñeca Y aún más bizarro y alarmante es Que Felicity asegura que cuando apaga las luces Su muñeca Kelly comienza a moverse por sí sola para realizar el acto Según expertos en la materia Felicity podría sufrir objetofilia Una condición en la que el individuo desarrolla sentimientos románticos Por los objetos inanimados Es posible que la muñeca haya adquirido movimientos Y hasta pueda emitir sonidos o hablar Por la fuerte atracción energética Que Felicity siempre ha manifestado tener por Kelly Un misterio que solo Felicity es capaz de saber con exactitud Y aún hay más En septiembre del 2018 Felicity finalmente se casó con Kelly He tenido novios en el pasado Y siempre pensé que estaba enamorada de ellos Pero nunca me hicieron sentir algo como lo que siento por Kelly Con ella tuve mi primera vez Y la verdad es que ambas nos complacemos de forma increíble Sé que hay gente que cree que debo tener una relación con un ser humano Muchas personas no entienden la relación que comparto con ella Pero para mí Kelly es real La acaricio y me siento segura con ella Siento una conexión genuina y me hace feliz y la amo Eso es lo que de verdad importa Mi familia y amigos no me dejan llevarla a ningún lado cuando salimos Nunca hemos tenido una cita en público Pero aún así tenemos una relación sentimental e íntima Que está progresando de la forma habitual Tenemos relaciones íntimas como cualquier otra pareja Y nos casaremos en septiembre Esto fue antes de casarse Les aseguro que es amor verdadero Y esta es en resumen la historia de Felicity y Kelly Su esposa Me pregunto que tan legal será casarse con una muñeca Digamos, es más que nada hizo como una ceremonia ¿O es legal casarse con algo así? O sea, entonces yo efectivamente me puedo casar con Paul McCartney Si quiero una cosa así es No lo entiendo bien cómo funciona Pero si ella es feliz, yo soy feliz Y se preguntarán ¿Por qué estoy hablando de esta chica? Si esto es YouTube drama Acá se habla de drama de YouTube Bueno, resulta que Felicity tiene un canal de YouTube Has subido algunos videos Has respondido algunas preguntas Es un canal muy pequeño Pero es un canal al fin y al cabo Algo que también me llamó la atención Es que hay un libro incluso escrito por Felicity y Kelly Que se llama Zombie Blood Incomprendida por su familia Vive en dos fantasías separadas Y no tiene a nadie más que a su primo mayor Muñecas y amigos imaginarios zombies Como sus compañeros La vida de Felicity y Kelly De 12 años Cambia dramáticamente Cuando una mañana se despierta para encontrarse En una de sus fantasías Con las que siempre soñó Es obviamente una ficción esta Pero obviamente basada en su vida Felicity pronto es llevada a su muerte por otra persona Después de que eso suceda Felicity resucita como un cadáver andante inteligente Que es el ser superior de la sociedad creada Y en marcha en la que murió Bueno, eso es medio difícil de entender Pero creo que parte de la fantasía Es ella misma ser un zombie Si hay alguien ahí afuera que haya leído este libro Si nos puede decir ¿Qué les parece? Estoy muy interesada por el libro que escribió esta chica Zombie Doll 17 Ese es el canal de Felicity Si quieren pasar a chequearlo Una de las mayores controversias Que ha causado toda la situación con Felicity Más allá de que son objetos inanimados Y demás Es que supuestamente Son muñecas de niños De tamaños niños Y eso ha perturbado a mucha gente también Pero lo que me pareció muy interesante Es que ella asegura en varios videos Que las edades Que son mayores de edad Sus muñecas no tienen 10 años Tienen... Creo que... Creo que Kelly tiene 37 O algo así En general todas rondan como... 30 años Otra cosa que también aclara Es que acá en algún video Alguien le pregunta Voy a ver si lo encuentro Por ahí no específicamente en los videos Pero por ahí en las respuestas a los videos Desmiente de algunos de los rumores Que hay al respecto Como cosas que mencioné antes Como por ejemplo Que las muñecas se mueven por sí solas O se mueven por sí solas Cuando ella está sola con las muñecas O cuando apaga la luz O cuando están solas en la habitación Y cosas del estilo Y ella dice que no Que son un montón de mentiras Que la gente simplemente empezó a decir Así que está muy bueno Por ahí informarse a través De la fuente principal Que es ella misma Ella dice que las muñecas No se pueden mover por sí mismas También dice que no hablan Le hablan de una forma espiritual No así literalmente como con voces ¿Se entiende? Igual es una conexión muy muy loca Tener... Lograr ese nivel de conexión De conexión con la muñeca O las muñecas Pero a la vez Hay algo racional En todo lo que va contando Y explicando Tampoco es que está totalmente loca Y cree que las muñecas tienen vida Etcétera, etcétera Es como que es consciente De que son muñecas Y que es raro lo que le pasa Pero es lo que es También en uno de los videos Uno de los videos Son en memoria de su madre Y su papá Ella perdió a su mamá A los 11 años de edad Y a su papá A los 19 Y en el medio justo Adquirió estas muñecas ¿No? Así que bueno Ahí creo que puede haber Una conexión A nivel psicológico Muy especial Entre estas experiencias Traumáticas Y las muñecas Ya sé que no soy psicóloga Chicos Simplemente estoy analizando Según cuestiones obvias Por ahí Y la objetofilia Es algo No sé qué tan común sea Pero es algo conocido Recuerdo que hay un par De documentales Sobre unas mujeres Que estaban enamoradas Una creo que está casada A la torre Eiffel Había un par que Como que tenían muchos amores Con distintos objetos Había una que le gustaban Como mucho los Muros Si mal no recuerdo Le gustaba mucho El muro de Berlín Por ejemplo Y distintas estructuras Así como puentes Y cosas del estilo Después había otra Que le gustaba mucho Como un juego De un parque de diversiones Estaba enamorada De ese juego Para ser más específica Creo que simplemente Lo que le pasa a Kelly Es exactamente Lo que le pasa A estas mismas personas Que simplemente No pueden contener Lo que sienten ¿No? Y creo que está bueno A veces ser fiel A lo que uno siente Así sea algo raro Realmente también creo Que si es algo Que no lastima a nadie Ni directa Ni indirectamente No tiene por qué Ser juzgado De la forma que es juzgado Sé que por ahí Todos nos reímos Y decimos ¿Qué es esto? Yo realmente quedé fascinado Cuando conocí la historia Cuando vi las fotos En Facebook Dije Wow ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero más por una fascinación Que otra cosa Me parece como muy interesante Porque es algo tan raro Y es genial Lo raro es genial Para mí Todas las formas de amor Son geniales Y es genial sentir amor Y es genial estar enamorado Así sea un amor platónico Imposible Así sea No sé lo que sea Es genial el amor Siempre que no dañe a nadie Ni indirecta Ni directamente Es genial Y hay que apoyarlo Y que a mí me encanta Cuando aparecen este tipo De casos tan raros Porque es como que te abre El abanico de posibilidades ¿No? Estas cosas pasan Y si te pasan Y si sos feliz Casándote con una muñeca O lo que sea ¿Por qué no? Why not? Espero realmente Espero realmente que Felicity Continúe subiendo Más Y más extensos Vídeos A su canal De YouTube Yo quiero saber más Quiero saber más Sobre su vida Con sus muñecas Y todo eso Me parece que es muy interesante Y no sé Tal vez soy muy chismosa O tal vez No sé lo que sea Pero me parece genial También esto que les digo Que encuentro fascinante Que ella Como que en su locura Es bastante cuerda También Y hay muchos rumores Dando vueltas Muchas cosas muy sensacionalistas Como esto que leí antes Que hablan de que Como que la chica está Más loca que otra cosa Y en realidad No está tan loca Simplemente Siente mucho amor Por estas muñecas Y ya Pero no es que Le hablen Ni se muevan Ni alucine Con cosas que no son Y aparte que Yo creo que hay que entenderlo De alguna forma Es como lo que hablábamos El otro día Del amor platónico Y el amor Que yo siento Por todas estas personas Que mencioné Es 100% real Y si te lo pones a ver Es una locura Pero a la vez Es lo que es Y no puedo Negarlo Y ella Tiene la suerte De estar enamorada De algo que está a su alcance Lo cual me parece Muchísimo mejor todavía Porque Puede acceder a ello Es lo que yo creo Al respecto No sé que por ahí es raro Es choqueante Ver Conocer Alguien Con este tipo de amor Hacia por ahí Algo inanimado Pero a la vez Creo que Hay que pensarlo Como nuevas Otras posibilidades Será Será que tiene el trauma Que tenga Por lo cual Desarrolló Este apego A los objetos Lo que sea Pero es lo que es También Todos tenemos traumas Todos Somos como somos Por una sucesión De experiencias Más o menos Traumáticas Que tuvimos en nuestra vida Estoy muy emocionada Por este nuevo canal De YouTube Espero realmente Que se pongan las pilas Y que haga un canal Así bien copado Con mucho contenido Con muchos videos De Kelly Y sus amigos O no sé si son hermanos O qué El resto de las muñecas Me parece genial Y déjenme ustedes En la sección de abajo ¿Qué les parece? ¿Qué opinan al respecto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se casarían con un objeto inanimado? Les voy a dejar el link Al canal de Kelly Acá abajo Para que vayan A ver si quieren Algunos de sus videos Por favor No sean odiosos Si quieren preguntarle algo Se lo preguntan O lo que sea Pero tratemos de no ser odiosos ¿No? Cuando encontramos A gente rara en internet Porque la hay Y mucha Y bueno Pichuris Eso va a ser todo por hoy Recuerden suscribirse Si todavía no están suscriptos Y activar la campanita Así recibirán una notificación Cada vez que subo un video Recuerden darle like al video Si les gustó Y compartirlo con sus amistades Y siganme en nuestras redes sociales De Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram, Twitch En mi otro canal Y eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Bye bye Mua 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 Gracias por ver el video.